¿Y me está llamando Santa Claus? Mira, me está llamando Santa Claus ¿Qué dices? ¿Qué? Pero no te entiendo, hijo ¿Qué dices? Si yo lo que quiero es que me traigas coche radio de control Lo que tú digas Me gusta mucho los coches Alma Cratón, uno a cinco Que te cabe en el carro Y un par de cajitas de gambas, al favor Está marido, está marido Sí Y luego, cuando estoy terminado de leer tus letras Voy a ver Que se suscriban, que se suscriban al canal ¿Verdad? Sí, sí ¡Eh, cómo te ríes, eh! Bueno, mi querido Buenas tardes Yo también te quiero mucho, hombre Igualmente, feliz Navidad A ti por venir Pero ahora Ahora, tengo que continuar con mi viaje Así que hasta el próximo año ¡Feliz Navidad! Igualmente, prenda La campanita Suscríbete ¡Feliz Navidad! Me Policا En La campanita